Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia. Pijao de oro ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita.